Bueno, tienen la última oportunidad en Puerto Rico. Gana de votar por la número uno o la número dos. Entra a TelemundoPR.com. Ahí está Yailin con el dibujo número uno. Y también está Keila con el dibujo número dos de EDP University. Importante que sepan que este domingo a las 10 de la noche estrena la serie más esperada por todo el secreto de Selena. Por eso en las camisas que tenemos nosotros, basada en el best-seller escrito por María Celeste Arraraz. Esta serie cuenta la historia detrás de la muerte de la cantante Selena. Todos sabemos qué le pasó y quién le arrebató la vida. Lo que no sabemos es porque ahora lo descubriremos. El secreto de Selena estrena este domingo a las 10 de la noche por Telemundo, tu canal siempre. Vamos a una pausa, regresamos en breve. ¡Qué rico gana! ¡Qué rico gana!